Hola, mi nombre es Álvaro Pacheco, yo soy un aficionado al vino. Hoy día hicimos una cata vertical del vino El Incidente de la Viña Viu Manet. Como es una reunión pequeña, es una reunión en que uno puede interactuar muy de cerca con el enólogo y con la gente que más sabe y la gente que ha hecho el vino. El trabajo que hace Miguel de Vinterra para generar un maridaje perfecto con cada añada es una experiencia muy cercana y que definitivamente es recomendable para absolutamente cualquier persona que le guste el vino.